Mi estilo no es a la moda, no ando aparentando, yo soy de la bola Yo soy un hombre ranchero, navego baraches y corto pistola Yo nunca firmo papeles, si doy mi palabra, con eso me basta Y si alguien se me arriba haciendo por la buena, mi casa es su casa Me gusta vivir en la vida, gozando placeres, así me la gasto Si se trata de enfiestar, se me miran contento, para eso trabajo Señoras y señores, aquí están la carrera de los señores La jugada inmerslla, lo voy a pasar a Con una sonrisa me reto al pecho Y con mis amigos se nos amanece por días enteros Diez kilos de rancho a mí me distinguen de bota y sombrero Donde es derecho no hay curvas para los negocios tengo buenos tratos Cuando el pastel lo partimos siempre repartimos en varios pedazos No hay millones de ingredientes, no está aquí en mi lista para echarle al caldo Mi mesa está llena y hasta no ocupar así